qué le ocurre al organismo y a tu salud utilizando tan sólo dos a tres clavos de olor por día cuáles son los beneficios de utilizar esta flor seca pero principalmente cuánto cómo y por qué debo utilizar el clavo de olor en tan sólo 10 minutos voy a contarte todo esto hola a todos yo soy el doctor juan ignacio velar soy médico con especialidad en cardiología y hoy vamos a hablar del clavo de olor empecemos por acá vayamos directamente al grano cómo debemos utilizar el clavo de olor fíjense la forma más típica de utilizar esta flor seca es la forma de té para preparar el té se utilizan dos a tres clavos de olor que se colocan en más o menos 200 mililitros de agua para que vos más o menos tengas una referencia 200 mililitros de agua es aproximadamente una taza eso se hace hervir por unos 10 a 15 minutos y luego se deja reposar brevemente ahora para que yo ingeriría una taza o dos o tres clavos de olor por día justamente por esto por su poder antioxidante como te voy a explicar enseguida el clavo de olor tiene una sustancia muy importante que se llama eugenol que va a tener estos beneficios que te voy a contar enseguida una de las formas de consumir es como té otra forma muy típica es como polvo o condimento se vende el polvo molido del clavo de olor y esto se utiliza generalmente media cucharada a una cuchara dita es decir aquella de té como condimento en las comidas o como preparaciones porque porque tiene un sabor y un aroma muy rico dulce medio picante pero también lo puedo ocupar como analgésico local por ejemplo para el dolor de muela por ejemplo para masajear zonas doloridas de músculos para esto lo que debo hacer es tomar una cucharada o dos de aceite de oliva por ejemplo y agregar una a dos gotas de clavo de olor pero del aceite de clavo de olor es una preparación que viene en un frasquito de clavo de olor aceite esencial eso le agrego al aceite de oliva luego con un algodón mojo esa preparación y puedo poner por ejemplo en la muela que me duele pero ten en cuenta que muchas veces el clavo de olor puede irritarte la piel e incluso las muelas por eso utilizarlo solo en la zona de la muela que te duela y bajo ningún punto de vista hagas esto sin consultar a tu odontólogo o como o en realidad para evitar consultar a tu odontólogo porque bajo ningún punto de vista nosotros recomendamos no consultar con los especialistas cuando tenemos una patología el dolor dental puede ser muy grave por lo cual hace me caso a tu odontólogo estas son las formas principales de utilizarlo ahora ustedes se preguntarán doctor por qué debo usar el clavo de olor es justamente por esto por lo que contiene contiene manganeso y eugenol empecemos por acá el eugenol es un aceite que se encuentra en el clavo de olor el eugenol fíjense el departamento de agricultura de los estados unidos y algunas prestigiosas universidades clasificaron más de 100 alimentos y dijeron lo siguiente los alimentos que más antioxidantes poseen polifenoles en realidad son las especies vegetales las especias vegetales luego están las frutas verduras e incluso hortalizas y adivinen una cosa en el top 1 de esas especies que son las que más antioxidantes tienen se encontraba justamente el clavo de olor y justamente por esta sustancia que es un potente antioxidante déjame que te cuente más a nivel bucal a nivel de salud bucal el clavo de olor se utiliza por sus propiedades analgésicas puede calmar parcialmente el dolor de muela puede calmar el dolor muscular en preparaciones tópicas como te enseñe antes pero en el laboratorio se ha visto que es muy eficiente para combatir hongos y bacterias y han habló de hongos realmente importantes como la cándida que es un hongo que generalmente causa infecciones urinarias lesiones en la piel etcétera y también bacterias bacterias muy comunes que causan neumonías diarreas pero también que contaminan nuestros alimentos en verano por eso también se lo utiliza para conservar alimentos esto se ha visto en el laboratorio cuando se ha enfrentado el aceite de eugenol a estas bacterias y estos hongos el beneficio ha sido notorio esto no se ha probado fehacientemente en seres humanos pero podemos presumir que esto ocurriría por estos estudios de laboratorios aunque para confirmar que mejoraría nuestro sistema inmune por este mecanismo se necesitan más estudios por todo esto se utiliza en la salud bucal hay un estudio muy interesante que hizo una prestigiosa universidad que le dio un enjuague bucal a varias personas durante tres semanas 21 días y lo comparó con enjuagues bucales comunes además de clavo dolor tenía otras hierbas cuando a los 21 días evaluaron estos pacientes vieron que las bacterias de la boca y la salud bucal eran mejor en aquellos que utilizaban este enjuague bucal porque justamente por las propiedades antibacterianas antifúngicas e incluso anti aparentemente inflamatorias entonces como salud bucal hay bastante evidencia aunque falta un poco más hay un cuidado que tenemos que tener con el clavo dolor el clavo dolor puede si lo consumimos mal o sin verificación aumentar o disminuir en realidad el espesor de la sangre hacer la sangre más líquida esto es un efecto anticoagulante que muchas veces uno de los peligros del clavo dolor porque porque aquellas personas que toman anticoagulantes o que se van a operar si consumen frecuentemente clavo dolor pueden sangrar un poco más pero en aquellas personas que no tienen estas enfermedades o que no se vayan a operar los investigadores están estudiando fuertemente si podría prevenir algunas enfermedades relacionadas a los coágulos pronto tendremos más información de este y claro que te haré un vídeo al respecto por ahora sabemos que el clavo dolor podría tener beneficios en este sentido y acá llega la parte más importante porque se mueren los seres humanos se mueren porque envejecemos porque tenemos enfermedades crónicas como la diabetes la hipertensión el cáncer etcétera dentro de esas enfermedades dentro de la mayoría de estas enfermedades está la oxidación de las células para que vos entiendas nosotros respiramos oxígeno uno de los desechos de nuestra respiración son moléculas que se llaman moléculas que oxidan oxidar básicamente es dañar a otra molécula llámese una proteína un lípido o incluso tu ADN cuando las moléculas oxidantes lastiman a las células de tu cuerpo tu cuerpo envejece tu cerebro se destruye incluso tu ADN se destruye llevando al envejecimiento de la piel al envejecimiento de los órganos a enfermedades como la placa de ateroma la hipertensión etcétera la oxidación al igual que la inflamación y los hábitos de vida poco saludables participan de la génesis de casi todas las enfermedades que conocemos por lo cual combatir la oxidación con potentes antioxidantes es fundamental el clavo de olor por ejemplo podría evitar el daño de tu ADN y por qué eso es importante porque dentro de nuevo de la génesis es decir de por qué se produce el cáncer está en el daño que provocan estas moléculas llamadas oxidantes a tu ADN entre otras este daño provoca cambios en esas en ese ADN que lleva finalmente al cáncer hay otras causas claro que sí pero si nosotros disminuimos nuestra oxidación probablemente podamos prevenir algunos tipos de cáncer esto ha sido probado en el laboratorio en pipetas no en humanos estrictamente y se ha visto que el clavo de olor especialmente el aceite de clavo de olor puede combatir cáncer de colon de mama etcétera pero a las células esto probablemente no sea igual en el cuerpo humano y solo en la pipeta en el laboratorio pero su poder antioxidante sin duda puede formar parte de una vida saludable respecto a la memoria esto es bien interesante los radicales libres las moléculas estas que oxidan hacen especial daño en el cerebro especialmente en el área de la memoria esto se ha probado en el laboratorio y en ratones administrando el esclavo de olor y han visto que estos ratones mejoran notablemente la memoria esto yo lo he dicho en muchas clases si vos tenés una vida saludable donde disminuís tu inflamación disminuís tu oxidación dormís bien evitas lo máximo que podés el estrés haces ejercicio y utilizas comidas saludables y que eviten la oxidación va a tener una mejor memoria una mejor una menor posibilidad en realidad de tener cáncer un envejecimiento más tardío y finalmente una vida hasta más feliz se ha demostrado el clavo de olor es el recuerden el top 1 de los antioxidantes y déjame que te hable de esto último contiene manganeso el manganeso sirve para la salud cerebral para el sistema inmune y para los huesos cuánto contiene bueno una dosis pequeña de clavo de olor contiene el 55% de la dosis necesaria de manganeso esto es muy importante para todo lo que te nombré antes pero hay una cuestión que deben saber el clavo de olor si lo utilizo desmedidamente en dosis altas especialmente en niños es peligroso para tu hígado es peligroso para tu intestino y demás entonces la dosis 2 a 3 clavos de olor en té no más de una taza por día nunca consumas el aceite del clavo de olor puro o en cantidades pequeñas o moderadas porque porque ha mostrado que puede lastimar principalmente a los niños por lo cual utilizarlo como te conté acá en polvo en condimento o como té el aceite una vez más puede llegar a ser peligroso inclusive si lo si lo frotas en la piel en la muele etcétera tened cuidado si te duele la muele vas a utilizar clavo de olor de no tocar las encías y demás y siempre probarlo antes probar poner un poquito por ejemplo en el antebrazo y ver si no te irrita si te irrita claramente no debes utilizarlo y antes de utilizar clavo de olor siempre consulta a tu médico por todas estas razones que te conté consumir dos a tres clavos de olor por día podría tener beneficios en conjunto con una vida saludable espero que esta clase realmente te haya sido útil te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo chau chau